Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Elio Reyes Y en esta noche tan especial Yo quisiera seguir la continuación Del tema que hablé anteriormente El cual es, lancémonos al agua La continuación De la cual voy a hablar hoy Se llama, sobre, ¿qué es lo que hay Adentro del agua? Bueno, muchas veces Nosotros nos lanzamos solo por emoción Solo porque tenemos el dinero para hacerlo Nos lanzamos a hacer la empresa O el negocio, ¿verdad? ¿Y qué? Vamos a tener esto al fracaso Porque no vamos preparados Ni como actitudes, ni también como personas ¿Verdad? Vamos solo porque Por emoción Solo porque nos dieron la idea y vamos con todo Pero no es así Pero hay otros más buzos, ¿verdad? Que van con un taque de oxígeno Van con su traje especial Y ahí van para adentro Esos son los que van a dar al triunfo ¿Por qué? Porque van preparados Van todos hechos unas buenas personas Y entonces Una buena persona Una persona que va muy bien No puede fracasar, ¿verdad? Es algo ilógico Al menos que aparentemente sea una buena persona Pero por dentro sea destrozado Pero esos son casos muy pocos Bueno Voy a hacer un paréntesis Por ejemplo El joven ahorita Carlos Peña, ¿verdad? Él es ahorita el nuevo ídolo De Guatemala, ¿verdad? Muchos piensan de que Él se lanzó así de la nada Pero no Él iba muy preparado Él sabía de que su voz Era muy talentosa Y él sabía de que Él iba a poder Llegar al triunfo Él no se lanzó solo por así Él iba muy Pero muy preparado Y miren dónde están Ahora él es un ganador Es todo un ídolo Ahorita Sobre todo Que de Guatemala Pero espero de que A él no se le suba El triunfo a la cabeza Porque cuando se nos sube El triunfo a la cabeza Vamos a ser unos drogadictos Fumadores Y de todo, ¿verdad? Si no miren ahorita A unos deportistas, ¿verdad? Que Puchica Son unos Talentosos, ¿verdad? Pero Tener mucha fama Mucho dinero Los lleva al fracaso Otros que se han destacado En otras Diferentes ocupaciones, ¿verdad? En fin Esa es otra historia muy larga Entonces yo lo que les quiero decir Compañeros De que si nos vamos a meter al agua Que no sea ya por gusto Si nos vamos a lanzar Tenemos que ir preparados Porque si nos lanzamos solamente así Vamos a tener todo el fracaso Solamente compañeros Espero de que esta continuación Que les he llegado a saber Espero de que la pongan en práctica Ese es mi objetivo Espero de que La sigan poniendo en práctica Porque Según dicen los científicos Que los que solo Solo escuchan Aprenden un 30% Según dicen también los científicos Que los que escuchan Y apuntan Aprenden un 50% Los que escuchan Apuntan Y ven Aprenden un 75% Pero los que escuchan Apuntan Ven Y ponen En práctica A esos son los que les queda El 100% Entonces mi objetivo es Que ustedes Pongan en práctica Esta motivación Que yo les estoy dando Muchas gracias a todos ustedes Y feliz noche ¡Suscríbete! 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 Gracias.